Las Islas Malvinas Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago situado en el Océano Atlántico Sur, en la plataforma epicontinental llamada Mar Argentino, a una distancia de 480 kilómetros de la Patagonia Argentina. Son más de 200 islas, pero se destacan dos principales, Isla Gran Malvinas al oeste e Isla Soledad al este. El descubrimiento de las islas ha sido objeto de polémicas. Sin embargo, parece estar claro que fueron descubiertas por marinos portugueses a las órdenes de Hernando de Magallanes, que hace 1520 pusieron pie en ellas y las denominaron Islas de Sansón. A partir de 1698, fueron visitadas por pescadores franceses provenientes del puerto de Saint-Malo. Por esa razón, las islas fueron llamadas Maluins y, posteriormente, Malvinas. El nombre que le dieron los ingleses, Falklands, tuvo su origen en el viaje que el capitán inglés John Strong hizo por el Estrecho de San Carlos en 1690. El capitán denominó a ese estrecho Falklands Sound, en reconocimiento al lord que había patrocinado su viaje. Durante el siglo XVIII, franceses e ingleses incursionaron en la zona del archipiélago. Esto determinó la reacción de los españoles, que desde 1774 afianzaron la pertenencia de las Malvinas a sus territorios del Río de la Plata. Después de la Revolución Rioplatense, iniciada en 1810, las islas pasaron a depender de las provincias unidas del Río de la Plata. Entre 1820 y 1833, cuando no había un poder central en lo que ahora es Argentina, la provincia de Buenos Aires mantuvo soberanía plena sobre las islas, que tuvieron tres comandantes militares sucesivos. Algunos presos porteños eran enviados allí como castigo. Durante este periodo, ningún país reclamó la posesión de esos territorios. En 1829, Luis Bernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En 1833, la corbeta británica Clio entró en la bahía de Puerto Soledad, redujo a los pocos habitantes y se apoderó de las islas. Desde que en 1833 Gran Bretaña ocupó las islas, surgió claramente la idea de la pérdida. Un buen ejemplo de esto fue la carta que José Hernández publicó en 1869 en el diario El Río de la Plata. La publicación apuntaba a despertar el interés de la población por esas islas, que según el autor eran propiedad de los argentinos, pero estaban perfectamente ignoradas por ellos. En esta carta de Hernández aparecía una idea que resurgiría con fuerza en el siglo XX, la pérdida territorial como una cuestión pendiente para los argentinos. Otro momento trascendental fue la publicación, en 1910, de Lezilma Luiz, la introducción de una serie documental editada en la Biblioteca Nacional por su director, Paul Grussac. Este texto planteaba una cuestión muy importante, la construcción de una argumentación sólida respecto de la soberanía en las islas. Para Grussac, esa falta de argumentos explicaba, en parte, la pérdida del archipiélago. Grussac inauguraba la cuestión Malvinas como causa nacional, pero paradójicamente dejaba su obra en una colección única, escrita en francés. Para nacionalizarla, era necesario traducirla al castellano, empresa que se llevaría a cabo dos décadas después, a partir de la iniciativa de Alfredo Palacios, diputado del Partido Socialista, en 1934. En la madrugada del 2 de abril de 1982, grupos de élite de la Marina y el Ejército Argentino, desembarcaron en las Islas Malvinas y redujeron al pequeño grupo de no más de 50 hombres que componía la guarnición militar británica. El operativo Rosario daba comienzo a la primera y única guerra del Estado moderno argentino. En medio del fervor que esta acción provocó en la población argentina, la respuesta británica no se hizo esperar. El 3 de abril, una flota de guerras arpó rumbo a la zona y se estableció un área de exclusión de 200 millas alrededor de las islas. Ese mismo día, la ONU, a través de la resolución 502, exigió el retiro argentino de las islas para iniciar las negociaciones. Mientras las tratativas diplomáticas se desarrollaban febrilmente entre Londres y Buenos Aires, las poderosas fuerzas inglesas estaban cada vez más cerca de las islas. Y si bien el 25 de abril, Gran Bretaña recuperó el control de las islas Georgias y capturó el submarino Santa Fe, la tensa calma del mes de abril iba a romperse cuando el 1 de mayo, con el bombardeo británico sobre Puerto Argentino, comenzara estrictamente la guerra. Pero fundamentalmente cuando el 2 de mayo, el submarino inglés Conqueror atacara y hundiera al crucero Ara General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión. Murieron allí 323 argentinos. La respuesta no se hizo esperar. Dos días después, la Fuerza Aérea Argentina atacó al HMS Sheffield, que se hundiría pocos días después. Las semanas que siguieron serían de constante bombardeo británico sobre las islas, control decisivo del espacio marítimo y preparación del desembarco, que sucedería el 21 de mayo en la zona del Estrecho de San Carlos. El desembarco inglés abrió otra etapa de la guerra. Entre el 21 y el 29 de mayo, tomó protagonismo la batalla aéronaval. Aquí la actuación de los pilotos de la Fuerza Aérea fue central. Una vez consolidado el desembarco, las tropas inglesas marcharon sobre Darwin, que caería tras los combates del 29 de mayo. Con la llegada de junio, comenzó el avance británico sobre Puerto Argentino y la fase final de la guerra. En esos días, se dieron los cruentos enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los montes cercanos a Puerto Argentino. Se produjo la batalla de Monte Londo, una de las que ocasionó más bajas entre las tropas argentinas. Con la guerra ya casi terminada, el 11 de junio llegó al país el Papa Juan Pablo II para oficiar como mediador. Finalmente, el 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez, gobernador argentino en las islas, firmó la rendición ante Jeremy Moore, jefe de las tropas inglesas. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también Gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre, ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Las Malvinas significa pensar en muchas cosas a la vez. La síntesis siempre es un terreno difícil para la memoria. Porque hay hechos que parece que nunca sucedieron. Y aunque la memoria los preserve, están ahí, un tanto oníricos y reales. Pero sucedió. ¿Llegará el Juan Malvinas? Capaz. Una vez la Argentina fue a la guerra. Partió hacia esas islas con todo lo que tenía dentro. Hacer realidad la realidad de sus mapas. Las Malvinas, dicen, son argentinas. Pero Malvinas ahora, también, es ese mosaico de espejos rotos de lo que fue la Argentina. Su modelo de nación. Su historia didáctica y escolar. El relato que un chico aprendió una vez y con el que se fue a la guerra. ¿La tiramos al mar?